¡Hola! ¿Cómo estás? Y bienvenido al Dibujante. Hoy vamos a dibujar a Pils. Así que vas a tomar tu lápiz y vas a dibujar un círculo en tu hoja de papel y lo vas a ir por la mitad. Este círculo no tiene que ser muy grande, tampoco muy pequeño, y te va a servir de guía para darle la forma a Pils. Recuerda que es como un gato, así que vas a dibujar los ojos un poco puntiagudos. Y la nariz triangular, muy bien. Recuerda mantener la simetría, es muy importante para que te quede muy bien tu dibujo. Le damos un poco de forma al rostro, muy bien. No es tan difícil, sin embargo te recomiendo que hagas este dibujo con mucho tiempo, para que puedas agregar todos los detalles y te quede muy bien como a ti te guste. Recuerda que la oreja de la derecha tiene un pequeño... como una pequeña abilla. Muy bien. Una vez teniendo el rostro, ya lo que nos queda del dibujo va a ser muy sencillo. Ya vas a ver. Le damos un poco de forma al cuello que baja por el borde del rostro, del hocico, muy bien. Y vamos a darle una pose característica. Así que vamos a dibujarlo un poco inclinado, un poco torcido el torso, para que puedas disfrutar de todos los detalles que tiene este dibujo. Recuerda que es musculoso, entonces, como hemos visto en otros videos, siempre debemos mantener como los rasgos de la anatomía, para que te quede bien. Hacemos cuatro dedos y estos dedos van a estar un poco cerrados en la parte final. Muy bien, puede que te queden un poco torcidos, es un poco difícil hacer este aspecto. Recuerda los pectorales, muy bien. Los detalles del traje son muy importantes. Recuerda que es un dios y debe tener un traje muy elegante y un traje característico. Terminamos de dibujar lo que es el tronco. La parte inferior del tronco es un poco más delgada. Y está envuelta por una faja o un cinturón, como lo desees analizar. Esta parte es muy falsa y son solo líneas, no tienen que ser perfectas y te van a dar un aspecto muy, muy interesante. Dibujamos el resto del traje. Ahí lo dejo a tu libertad para que lo dejes caer. Muy bien. Son tres rombos los que dibujamos en la parte inferior. Nos falta una mano. No olvides hacerla. Esta sale por la parte derecha y está en la parte inferior. Ya queda un aspecto en que está con más firmeza apoyándose en esa mano. Y por eso está con la mano cerrada. Excelente. Los pantalones son muy, muy bombachos. Son muy anchos. Yo creo que esta es mi parte favorita del dibujo, dibujar los pantalones. Es muy fácil y muy divertidos. Puedes hacer tan exagerados como quieras. Muy bien. Una vez ya tienes esto, lo que vas a hacer es tomar un micropunto, un bolígrafo o si no, lo puedes dejar así y delinear todo el lápiz para que te quede un dibujo profesional, un dibujo perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces una vez ya tengas todos los detalles bien definidos, vas a tomar un borrador y vas a eliminar todo el lápiz. Ahora que ya tienes tu dibujo perfecto, vas a agregarle color. Vas a tomar lápices de colores de diferentes tonalidades de la gama púrpura o morado y vas a añadir todo el color con fuerza así como tú lo desees. Yo voy a usar diferentes tonalidades para darle un poco de sombra en algunos costados, darle un poco de firmeza, pero esto te lo dejo a tu libertad. Puedes agregar tanto color como tú desees o simplemente puedes dejarlo a blanco y negro, lo cual también da un buen aspecto y muestra todo el talento que tú tienes. El cinturón o la faja va a ser de color azul. Yo te recomiendo que uses los colores de tu escuela, de tu universidad. No tienes que comprar colores de marca fina. Yo uso los colores que usé en mi escuela, los que me sobraron y son perfectos. Ya que para ser un gran artista no necesitas los mejores materiales. Pero si puedes ahorrar algún dinero y comprarte materiales de mejor calidad, vas a notar la diferencia cuando dibujes. Ya que va a ser mucho más fácil dar esos detalles tan perfectos que a veces necesitas. Y muy bien, ya hemos terminado de dibujar a Bills. Has visto que ha sido muy fácil y muy divertido. Espero hayas disfrutado mucho este video. Recuerda que con el dibujante vas a ser un gran artista. Así que si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete en el botón de allí abajo. Y así recibirás todas las novedades y todos los nuevos videos de este gran canal. Por favor, en los comentarios déjanos los nuevos videos que tú deseas y las cosas que quieres aprender en el dibujante para que juntos seamos los mejores artistas del mundo. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao, chao.